Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Mi saludo a toda Venezuela, compatriotas, a lo largo y ancho del país a los cuales les puede llegar este mensaje directamente o por televisión, radio, redes sociales o indirectamente por distintas vías en aquellos lugares del país que lamentablemente por el ataque al sistema eléctrico ha tenido fluctuaciones al servicio eléctrico o no tienen servicio eléctrico a esta hora que estoy emitiendo este mensaje. Mi saludo a toda Venezuela. Estoy en el puesto de comando presidencial, junto a un grupo de ministros, compañeros, generales, alcaldes, alcaldesas, ministras, la primera combatiente, bueno, al frente personalmente de toda esta batalla que está dando nuestra patria. Es una batalla que está dando nuestra patria. La estamos dando por el derecho a existir, a vivir, por el derecho a la paz, por el derecho de la comunidad y de la familia a tener todo su servicio y poder convivir armónicamente en paz. Es el derecho supremo de un país. Hemos enfrentado desde el 7 de marzo una primera fase de un ataque brutal que explicamos y que vamos a seguir explicando al corazón y al cerebro del sistema eléctrico. Del 7 de marzo comenzamos operaciones para liberar todo el sistema de computación y poder reponer el servicio como lo logramos, como lo hicimos. Con especialistas, ingenieros, científicos, hackers, que nos permitieron liberar el cerebro del sistema eléctrico nacional que fue penetrado con virus y hackeado desde el norte, desde Houston, desde Chicago, como lo explicamos, lo denunciamos y lo demostramos. Luego logramos un buen nivel de estabilidad recibiendo ataques de carácter electromagnético a las líneas de transmisión. A todos son miles de kilómetros de líneas de transmisión que cruzan completamente nuestro país. Recibiendo ataques, bueno, fuimos reponiendo el servicio, fuimos liberando de ataques electromagnéticos y también de ataques físicos, de incendios provocados que se facilitan por el duro verano que estamos teniendo, caluroso, muy seco y muy caluroso. Hemos visto líneas enteras aquí en la ciudad de Caracas, vimos cómo nos sabotearon, bueno, la montaña, el Guaraira Repano, y construyeron con líquidos inflamables una ruta para tratar de, en varias oportunidades, en varias oportunidades, quemar, crear un fuego muy poderoso alrededor de las torres de transmisión y crear, bueno, el factor perturbador. Por eso dije tres niveles. El ataque cibernético a las líneas de transmisión y los incendios provocados en distintos lugares del país, que es el ataque físico. Cuando ya habíamos repuesto el servicio, hace casi una semana, casi una semana, el lunes, primero de abril, se cumple una semana. Recibimos el ataque más feroz, criminal, violento, que podamos haber recibido. Cuando fue atacado a bala, lo que son los equipos de autotransformación, los equipos de transmisión principal de nuestra planta generadora fundamental del país, el Guri. explotaron horas de la noche, horas de la noche, del lunes 25 de marzo, y comenzó una nueva etapa. Ya habíamos restablecido todos los servicios. Yo le había dicho al país que estos ataques de guerra eléctrica se iban a continuar, bueno, porque es el plan de la oposición golpista, de llenar al país de violencia, de caos, de enfrentar a los venezolanos, de llevarnos a situaciones calamitosas, de tragedia. Y además porque ya había sido anunciado no sé cuántas veces por los voceros del gobierno estadounidense, del gobierno imperial de Donald Trump, se van a quedar sin electricidad, lo dijeron una y mil veces. Ahora, lo que no sabíamos, no creíamos que iba a ser la hazaña tan criminal, tan asesina, de atacar directamente y provocar la explosión y casi la total destrucción de esos equipos. 25. Hicimos las labores de atención del fuego, apagado del fuego, que nos duraron varios días. Hicimos toda la tarea de diagnóstico de los daños realizados. Le hablé al país, le hablamos al país, le informamos con varios comunicados y varios pronunciamientos del gobierno revolucionario que estábamos en una situación grave, que íbamos a administrar una situación grave, como hemos venido administrando y llevando a una situación grave. Queridos compatriotas, quiero que lo sepan, hemos venido administrando una situación muy grave, porque el golpe fue directamente al sistema de generación y afectó la capacidad de generación desde el GUR y desde Guayana al resto del país. Hemos logrado reponer el servicio en algunos lugares más tiempo que en otros. Hemos logrado reponer el servicio en el oriente del país, en el sur del país, en la capital, en la Gran Caracas, en Miranda, en Vargas, un poco más allá. Hemos llegado a Aragua, Carabobo, Yaracuy, y hemos llegado de manera intermitente hasta lo que es el lugar final, llamada la cola del sistema eléctrico, el Zulia. Nuestros hermanos por allá, por Falcón, los Andes, haciendo de tripas corazón, compatriotas. Haciendo milagros tecnológicos, técnicos, gracias al esfuerzo de los trabajadores y las trabajadoras del cuerpo del servicio eléctrico venezolano, gracias al esfuerzo de los ministros, de la vicepresidenta de la República, que está allá en Guayana personalmente, gracias al esfuerzo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de proteger y acompañar todo este proceso, de manera intermitente, logrando, mucho con poco, llegar muy lejos y establecer el servicio eléctrico, con el servicio eléctrico en muchas ciudades, entre ellos la Gran Caraca, Aragua, el Estado de Aragua, reponer el servicio de agua, que depende del servicio eléctrico. Deben saber ustedes, porque son lugares muy alejados de las ciudades, que son impulsadas con bombas especiales, que funcionan, servicios especiales, que funcionan con una gran carga eléctrica, grandísima carga eléctrica. Y cuando nos sabotean el servicio, sabotean el servicio del agua, de manera directa, pudiéramos decir, no es indirecta, de manera directa. Estábamos entonces en ese proceso, cuando el viernes antes de ayer, a las 7 y 20 de la noche, 7 y 28, el viernes sufrimos un ataque brutal en las líneas de transmisión, un ataque que está siendo evaluado por su capacidad de daño. Un ataque que combina dos elementos, elementos electromagnéticos, que hicieron daño a las líneas de transmisión para que se regresara hacia el Guri, las cargas que se estaban produciendo, y elementos que estamos investigando de infiltración dentro del servicio eléctrico, que pudieran estar sirviendo de topos para dañar desde adentro. Una investigación en curso, en el terreno, en tiempo real se está realizando. Eso sucedió el viernes, un golpe duro, duro, que nos llevó casi tres horas, diagnóstico, recuperación, reposición. Y ayer sábado, cuando ya íbamos dirigidos, habiendo energizado el oriente, el centro del país, ya íbamos dirigidos con bastante estabilidad hacia el resto del país, recibimos casi a la misma hora, a las 7, un golpe brutal, también de carácter electromagnético. Deben saber ustedes, compatriotas, que estos son golpes de una guerra eléctrica para volver loco a este país, para volver loco al pueblo. Y no lo vamos a permitir. Estamos concentrados, en primer lugar, yo concentrado, en reponer, recuperar, reconstruir todo lo que se ha dañado con estos golpes eléctricos, y en restituir de manera paulatina, en un régimen autoadministrado de carga, restituir el servicio eléctrico a nuestro pueblo. He aprobado un plan de 30 días para ir a un régimen de administración de carga, de equilibrio, entre todo el proceso de generación, los procesos seguros y asegurados, valga la expresión, de transmisión, y los procesos de servicio y consumo a lo largo y ancho del país. Poniendo énfasis fundamental en garantizar el servicio de agua a nuestro pueblo. Un elemento fundamental. Es una batalla en donde debemos perseverar. Quiero seguir agradeciendo a los trabajadores honestos de Corpolep, a los trabajadores patriotas de Corpolep, a los trabajadores que le duele su empresa y le duele su país. A ustedes, trabajadores, trabajadoras, por este esfuerzo permanente que hacen. Hay que afinar, hay que afinar los métodos de seguridad. Estamos enfrentando a unos monstruos que quieren destruir Venezuela. El plan de ellos es destruir Venezuela. Tratar de llevarla a la violencia. A la violencia. A la violencia. Como intentan en algunos lugares, con pequeños grupos. tratando de traer guarimba, quema, violencia, muerte. Dile no a la guarimba, dile no a la quema, dile no a la violencia. Yo le hago un llamado reiterado a todo el pueblo de Venezuela. Al pueblo revolucionario, al pueblo patriota, a defender la paz en cada esquina, en cada parroquia, en cada municipio, en cada avenida, en cada comunidad, en cada barrio. A defender la paz. No nos van a quitar la paz. Vamos a reponer y a reconstruir el sistema eléctrico de estos ataques bestiales del imperialismo y de estos lacayos. Pero no nos podemos dejar robar la paz. Máxima conciencia. Nervios de acero. Calma y cordura. Y movilización de las cuadrillas de paz. En todas las ciudades. En todos los pueblos. A defender la paz, que es lo más bello que tenemos. Con la paz todo es posible. Con la paz, si falta el agua, en cualquier momento llega el cisterna, llega el apoyo, llega el servicio. Sí, claro que sí. Pero sin paz y con violencia y muertos, ¿qué gana? ¿Qué gana nuestro pueblo? ¿Qué gana? Nada. Los únicos que tratan de salir gananciosos son los que tratan de revolver las aguas para pescar en río revuelto. No lo permitas, compatriota. No permitas la violencia. En ningún lugar del país. Con la mayor paciencia, la mayor calma, vayamos atendiendo los temas. Decidí, para el día lunes, la mitad del horario laboral, hasta las dos de la tarde. Los trabajadores hay que salir a trabajar. El transporte público hay que garantizarlo. Ministro Hipólito Abreu, Ministro Reverol, compañero Ministro Padrino, Almirante Ceballos, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, garantizar el transporte público para los trabajadores, las trabajadoras. Para ir manteniendo el ritmo de trabajo de todo el mundo. y también estoy pensando, bueno, ya a mediados de semana, martes, miércoles, restituir también las clases de nuestros muchachos, bueno, para que garanticemos en las condiciones que nos toque restituirlas, que los muchachos van a clases y el país sigue su vida cotidiana. Debe seguir su vida cotidiana defendiendo la paz, compatriota, defendiendo la paz. Seguir la vida cotidiana, construir la vida cotidiana mientras resolvemos los daños brutales que han hecho los ataques terroristas contra el sistema eléctrico. Ataques terroristas contra el sistema eléctrico. Ellos han amenazado con invasiones. Dice Donald Trump que tiene sobre su escritorio todas las opciones. Invasiones militares. No se vinieron por la invasión porque no podían. Se vinieron por el sabotaje al servicio eléctrico y tenemos que nosotros recuperarnos, perseverar. Personalmente estoy dedicado en esta tarea. Personalmente. Con el equipo de dirección política de alto mando político, alto mando militar. Con el equipo del alto gobierno. Todos los ministros, ministras, encargándose de sus tareas fundamentales para llevar el agua al pueblo. Bueno, hay que hacer una tarea superior. Superior. Llamo a los privados que tienen camiones para apoyar con todas estas cisternas el plan especial de atención que se incorporen gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, logremos la incorporación de todas las instituciones barrio nuevo, barrio tricolor que trajo de China bastantes camiones. Bueno, para atender al pueblo mientras, mientras, hoy en el transcurso de el proceso de reposición definitiva del servicio eléctrico de manera estable con el plan de 30 días de autoadministración de cargas que ya entró en ejecución el día de hoy, domingo 31 de marzo. Yo tengo una gran fe en Venezuela. Tenemos que tener una gran fe en Venezuela. Y tenemos que tener una gran fe en nuestro pueblo. Y digo más, tenemos que tener una gran fe en Dios. Dios nos tiene que acompañar con sus bendiciones en esta batalla tan dura que nos está tocando afrontar. Porque es una batalla de gente perversa, muy malévola, que quiere destruir al país por sus ambiciones personales, políticas y económicas. Gente entregada al imperio estadounidense que quiere borrarle la conciencia y los valores a todo el pueblo de Venezuela, pero no han podido ni podrán. Resistencia, hombre y mujer venezolana, máxima resistencia, máxima conciencia, máxima paciencia, máxima moral, máximo patriotismo. Que de esta también vamos a salir victoriosos, airosos. Vamos pueblo, a la carga, a la batalla, con la mayor conciencia posible. Sigamos entonces acompañando este plan de 30 días de administración de carga para recuperar nuestro país en paz. Y los movimientos sociales, los colectivos, las UVC, cívico-militares, vamos junto a los milicianos a defender la paz de cada barrio, de cada cuadra. No, no serán los delincuentes, los violentos, los asesinos, los que se pongan al frente en contra del pueblo para hacerle más daño, además del daño que se le ha hecho en el servicio eléctrico. de estas nos vamos a recuperar y que darán grandes lecciones de la valentía, de la conciencia y de la fuerza que tuvo el pueblo de Venezuela porque sé que la inmensa, absoluta y gran mayoría del pueblo de Venezuela quiere tranquilidad, quiere paz y nos acompaña y me acompaña en esta lucha. Pido la oración de ustedes por la paz de Venezuela y pido a Dios que bendiga a nuestra patria y más temprano que tarde tengamos una gran victoria eléctrica y una gran victoria de la paz. Muchas gracias. Que Dios los bendiga, queridos hermanos y hermanas. Amén. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Gracias por ver el video.